2.2 ¿A la derecha? No, está bien, está como que es en línea recta No está indicando que sea a la derecha, está indicando recto, o sea, la flecha hacia arriba 1.9 Oiga, hola cabrón Oiga, un saludo, un saludo Oiga, saludos Piquete Nada, este video es cortico señores Estaba pensando en hacer un video hace una pila de días y no he podido entrar una cosa y la otra Esto es para un lugar y para el otro, para un lugar y para el otro Pero bueno, nada Oiga, saludos a todo el mundo señores Piquete, hay tremendas balaceras más, tremenda intriga, tremenda tiradera Tremendo estirio encoge entre gente que supuestamente está en contra de la misma dictadura Que sabrosura de coco, ¿no? Yo me imagino a la gente en La Habana sentada en sus oficinas, todo el mundo dándose banquete Qué clase de locura Lo que me sorprende es que hay gente que lo mismo tiene 20 años que gente con 60 años de edad Todo el mundo en la misma línea, todo el mundo haciéndose polvo entre ellos Yo quiero dejar algo claro en este video señores Miren, yo me opongo al poder Yo me opongo a obedecer al poder que hay en La Habana Yo trato de desobedecerlo Yo trato de burlarme Yo trato de ser sarcástico con ellos Yo trato de demostrarle a ellos que hay cubanos que no creen en ellos Como mismo hay cubanos que le ponen carteles Como mismo hay cubanos que marchan Como mismo hay cubanos que preparan proyectos políticos Pues estamos los cubanos como yo Que lo que hace es darle chucho, no obedecerlos, reírse de ellos Y de esa manera pues manifestarle la desobediencia Yo nunca he dicho, ni he pedido que se haga nada que yo no sea capaz de hacer Yo siempre he pedido en todas, en las últimas instancias Tampoco es que me guste invadir la libertad de las personas Pero en última instancia yo pido que la gente haga pues lo mismo que yo hago Comenten, compartan videos, qué sé yo Que yo creo que es necesario Yo creo que es bastante necesario Ahora, yo me opongo Me opongo Rotundamente me opongo A estar atacando A grupos que digan Que en un principio pues tengan Lo mismo que yo, que se opongan al poder Yo me niego rotundamente a estar en el tiratira ese Entre gente que se opone al poder Eso a quien único le está haciendo el favor Es a la tiranía A quien único le está haciendo el favor Es al poder Que está en La Habana Y yo me opongo Porque yo quiero justamente hacer todo lo contrario Otra cosa Señores Cuando ustedes me vean Hacia mi persona De verdad, esto es serio Lo que le pido a todo el mundo es que se enfoquen Que se enfoquen en el mensaje que se da Que se enfoquen en lo que se está diciendo Porque hay algo que me llama muchísimo la atención Muchísimo la atención Y aquí entran estos grupos Que yo les digo a ustedes Que no son grupos organizados Pero son personas de manera individual Pero al final conforman un grupo Son estas personas que dicen Que están en contra de la dictadura Igual que tú Que quisieran un cambio en Cuba Igual que tú Sin embargo se la pasan Tirándote, tirándote, tirándote Tirándote, tirándote Cuestionándote, cuestionándote Les pido que se enfoquen en el mensaje Les pido que se enfoquen en todo eso Porque a veces Yo no entiendo Que yo Desde que me di a conocer O sea Desde que surgió esta idea loca de la página Yo estoy criticando la dictadura cubana Estoy criticando los dictadores Y hay gente que se molesta por eso Hay gente que me escribe muy molesto Entonces yo no entiendo Cómo los asocio No sé si asociarlos Como homosexuales reprimidos O personas que no han podido salir del clóset O como personas que Que simpatizan con el régimen de La Habana Pero hasta ahí son las opciones que tengo Otras opciones no me da para pensar Oye Piri te quiero Piri tenemos que verlo Lo que quiero es que se enfoquen en el mensaje Yo he dicho en muchísimas ocasiones Que yo principalmente considero A Fidel Castro El difunto Que se murió Hay una pila de gente que no se ha enterado Que se murió En el 2016 Se murió Fidel Castro Yo lo considero el traidor más grande Que ha dado la patria Cuba Yo considero el socialismo El mayor fracaso El mayor error Ideológico Filosófico Como quieran llamarlo De la humanidad Y siempre me he cagado en la madre del comunismo Eso es lo que yo tengo para ustedes Esa es la idea central Yo lo hago a mi manera Yo no le pido a usted que lo haga de ninguna manera Si yo le pido a usted Es que haga lo que yo ya estoy haciendo A mí que nadie me pida lo que no está haciendo A mí que me pidan lo que están haciendo Y ahí yo les diré Aquí cada cual lo hace a su manera Lo que es sumamente improductivo Es que la gente Se esté tirando Entre sí Gente que supuestamente Está con la misma idea Yo me imagino El vacilón Que debe haber En La Habana Cada vez que ven A personas Que supuestamente Le quieren hacer oposición Al sistema Fajándose entre sí Y fajándose entre sí Y les voy a ser sincero Mi nivel de decepción Ha llegado A límites A límites Se los juro señores A límites Donde yo he pensado Yo voy a cerrar la página Para el carajo Porque esto es una locura Porque esto no tiene Ni pies ni cabeza Porque esto es una causa perdida Pero ¿saben qué? No la voy a cerrar Porque a mí no me da la gana Porque mi ojo Mi foco Mi objetivo Es contra la gente Que tiene el poder hoy Ese es mi objetivo Mi objetivo Yo no me voy a enfocar más En que si a fulanito dijo Si ciclanito dijo A partir de ahora Es lo que yo estoy diciendo Es lo que yo digo A la manera que yo crea Que yo lo puedo decir Como yo me sienta bien diciéndolo Señores Y a quien le caiga mal Que entre Y debata Y debata conmigo Porque yo Huelvo y repito Considero al difunto Al difunto Fidel Castro El mayor traidor Que ha dado la patria Cuba El mayor De todos De todos Desde el 68 hasta hoy El mayor traidor Se llama Fidel Castro Para mí Pero ese es mi criterio Yo considero el socialismo Un grandísimo error Cansado estaba de mostrarlo Y me cago en la madre El comunismo Además A partir de esos tres fundamentos A partir de esas tres ideas Yo me proyectaré En esta página A mi manera Como mejor yo sé hacerlo Como más me gusta hacerlo Que es riéndome Que es burlándome Y yo creo que con eso Yo desespero dos o tres mentes Que al final es lo que me gusta a mí A mí lo que me da amor Pues desesperar la mente Es estas desequilibradas Que quieren defender A capa y espada De manera ciega De manera fanática La idea esa Que si la revolución Que si no sé qué Por eso les pido El favor caballero Que a partir de hoy Me perdonen Si ustedes ven Que yo cambio un poquito Pero el poquito es ese A parte que nunca lo he hecho Y siempre me he limitado A no hacerlo Yo no lo voy a tirar A ningún grupo de oposición Yo no me voy a meter Con ningún opositor A mí cada vez que me entre Alguien con un descaro Eso de que No porque tú no sé qué más A mí Que me llamen Entren y debatan Pero vamos a debatir Sobre la idea De mi vida personal Se pueden obviar De mi vida personal Me encargo yo Mis problemas son míos Nunca he llamado a nadie Nunca he escrito aquí en la página Nunca le he dicho a ustedes Oye tengo tal problema Ayúdenme a resolverlo Yo me encargo De mis problemas personales Si yo me gano Powerball No me voy a acordar Nunca de ninguno De los haters De ninguno de los haters Segundo Las personas que tratan De organizarme la vida No me organizen más la vida Traten de organizar la suya El tiempo es oro El tiempo es lo único Que no se recupera Y ustedes Ocupan bastante su tiempo Pensando en mi vida Yo de mi vida personal Hablo muy poco A pesar de que Lo que creen mucha gente Que yo hablo mucho De mi vida personal Yo hablo bastante poco acá Yo me expongo bastante poco Yo les expongo bastante poco Quien me ha conocido hasta hoy Se ha dado cuenta de eso Ok Lo que yo expongo aquí Es una idea Sobre todo De lo que yo creo Repito Que considero a Fidel Castro El mayor traidor Que ha dado a Cuba El socialismo El terror más grande De la humanidad Y me cago en la madre El comunismo A partir de esas tres bases Hay que entrar Y debatir Conmigo señores Conmigo debaten No se molesten más conmigo Que es lo que le molesta a usted Que yo no esté poniendo un cartel Yo no voy a poner cartel Porque yo no puse carteles Estando en Cuba Que grite una consigna Yo no voy a gritar consigna Porque yo no grité consigna Estando en Cuba Y yo respeto A los que hoy Lo están haciendo dentro de Cuba Y sabe que es lo que yo hago Desde mi posición Yo hago desde mi posición Eso que dicen Que es lo más fácil Ah porque hablar fuera de Cuba Es muy fácil Bueno habemos tres millones Fuera de Cuba Habemos tres millones de Cuba No fuera de Cuba Si fuera muy fácil Al menos un millón y medio Estuviera compartiendo En Facebook constantemente No se hace Al contrario Yo me empato Con más comentarios De que tú estás loco Y no te da miedo Estando fuera de Cuba Yo si sé que es fácil hacerlo Yo lo estoy haciendo Yo lo estoy haciendo Y cada vez que alguien me dice Coño tú sí Yo le digo no Yo no nada Yo nada Yo tengo Facebook Y Facebook tiene una opción Que dice publicar Subir videos Y eso es lo que Yo uso Facebook Yo uso Facebook Yo no estoy haciendo nada difícil Es lo que yo quiero Que la gente entienda Esa línea El que se moleste conmigo Hermano mío Te molestas conmigo Olvídate de mi vida personal Sácale el pie a mi vida personal Que en mi vida personal Ustedes saben bastante poco Bastante poquito Es que ni la gente Ni la gente De la seguridad Que se creen Que se sabe Todo lo de la vida personal De uno Se saben Todo 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 Eso Eso Viense Eso Lo otro Para toda la gente No porque si este es policía Yo soy súper policía Yo soy Pedrito Es policía Yo soy Guaso y Carburo Yo soy Chucha Yo soy todos esos personajes Uno solo Yo soy todo lo que ustedes quieran Ahora enfóquense en mitad Enfóquense en mitad Enseñenme Y debatan conmigo Fíjate Yo soy policía Yo soy comandante de la revolución Héroe nacional del trabajo Y hay una medalla Que es una condecoración Que dan en Cuba A los mejores chivatos Que es con mi cara Pero métete en mitad Demuéstrame que Fidel Castro No es el mayor traidor Que ha dado a Cuba Demuéstrame que el socialismo No es el mayor error Que ha dado a la humanidad Y demuéstrame Que el comunismo No es para recibir En su madre La vida entera Que es lo que yo digo aquí Si yo fuera De agente de la seguridad del Estado Yo fuera de lo peorcito Que ha dado la seguridad del Estado Porque no pertenezco A ningún partido No pertenezco A ningún movimiento No me he infiltrado con nadie Yo no tengo información de nadie Yo lo único que hago Es poner mi criterio En mano me Más nada que eso Y sabes lo único que yo quiero Que los 3 millones Que habemos fuera de Cuba Lo hagamos Para que entonces Incidamos de verdad Con los que hay dentro de Cuba Y se pueda hacer algo mejor Mientras tanto Mientras tanto Es por gusto Ese es mi criterio Lo único que le pido es eso Enfóquense Enfóquense en el mensajito En lo que se dice aquí Enfóquense en eso En lo que se dice aquí A mí de verdad Que lo que ustedes digan de mí Todos los haters A mí no me preocupa Yo me entretengo bastante Respondiéndole a ustedes De verdad De hecho Eso es lo que hay Los quiero infinitamente Caballeros Les dije que este video Va a ser un poco corto Recuerden Porque a mí me gusta Además repetirlo Fidel Castro El difunto Que se murió Para la gente que no se ha enterado Se murió Es el mayor traidor Cagado a Cuba El socialismo Es el error más grande De la humanidad Y me cago en la madre El comunismo ¿Tú crees que yo estoy loco? ¿Tú crees que yo estoy inflando? ¿Tú crees que es mentira? Me pides cámara Acer Ahorita por la noche Cuando hago una directa Me pides cámara Y debatimos Y tú me explicas Si quieres ofender Nos vamos Nos vemos Ahorita por la noche Nos vemos